Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León mantienen el invicto en esta apertura 2019, después de que este fin de semana igualaron sin anotaciones ante las Águilas de la América. El duelo fue muy cerrado, ambas escuadras estuvieron generando sus oportunidades, sin embargo no pudieron concretar en ninguno de los dos casos. Entre lo más destacado del duelo estuvo una jugada donde se marcó penal de Andrés Mosquera sobre Roger Martínez, que el VAR terminó anulando, y después el mismo VAR le dio las armas al silbante para expulsar a Fernando Navarro. Además del empate y los temas arbitrales, se dio el debut de Giovanni Dos Santos. Al finalizar el juego, Nacho Ambriz habló sobre el partido y esto fue lo que dijo. Me dejé tranquilo saber que lo platicamos aquí, entonces iba a intentar minerar al equipo de otra manera. No he inventado nada, lo hemos trabajado, lo trabajé en la pretemulada, como también verá Jairo de lateral, ¿por qué? Porque el VAR resultó rápido y quería contrarrestar velocidad contra velocidad, pero también cuando Jairo atacara, y VAR tendría que trabajar para atrás. Y creo que en muchos momentos lo logramos, lo hicimos, lo hicimos bien, pero en este caso es algo amargo de no poder ser el punto de un resultado que en casa ha sido la primera jornada. Bueno, en las ocasiones que tengas claras en la revista, es el que el táctico el que hace llevar el cambio y el que se habla. Creo que ahí no lo he sido, como tú le dices, si tú hablas de la final, tuvimos por ahí uno y dos muy claras en el primer tiempo, tuvimos por ahí un equipo con mucha experiencia, los partidos igual a América, pues es complicado, porque están preparando muchos ataques para hacer que daño, pero tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia, de saber que los animales hoy lo respetan y saben cómo jugamos, y los mexicanos que se trabajan con la gente de ahí. Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 arrancaron este fin de semana y la delegación mexicana lo ha hecho muy bien, ganando medallas al por mayor y sacando la casta. Y dentro de esos logros está el importante trabajo de los guanajuatenses, como es el caso de Gerardo Ulloa, quien logró la medalla de oro en la disciplina de cross country de ciclismo, realizando una actuación magistral. También Iliana Lomelí alcanzó la plata en boliche por parejas, y Antonio Vázquez, que se quedó con el bronce en levantamiento de pesas. Los Bravos de León tuvieron una de sus mejores semanas de la temporada, sacando triunfos en las series ante Pericos y Guerreros, perdiendo solo un juego en los seis partidos que disputaron. Parece que el cambio de mando, con la llegada de Luis Carlos Rivera, le vino bien a la novena guanajuatense, que esta semana regresará a la fortaleza para tratar de seguir con la buena racha. Mira, más que nada yo creo que darle gracias a Luis Carlos, que me ha dado la oportunidad de abrir juegos, que yo creo que es lo que, bendito Dios, en toda mi carrera he hecho, y la verdad que, bendito Dios, me da mucha satisfacción haberle cumplido como él quería, porque me dijo que él me dio toda la confianza, que él confía mucho en mí, para yo hacer un buen trabajo hoy, y bendito Dios se nos dio. Pues ahí está toda la información, sigan muy pendiente de nuestras redes sociales, porque vamos a estar regalando boletos para los Bravos de León. Hasta pronto. ¡Gracias!